Más de uno Puerto Llano con Julián Camacho Pues cuando son las 13 horas y 10 minutos estamos en directo, seguimos en directo con todos ustedes tanto los oyentes de Onda Cero, Puerto Llano como los televidentes de IMAX Televisión Y vamos a recibir, a mí me place mucho recibir a la buena gente y sobre todo si además es tan competente como Diana Rodrigo que es la coordinadora del grupo literario Guadiana y además poeta que nos va a presentar uno de sus libros Pues mucho mejor, buenos días Buenos días Julián, muchas gracias por invitarme Qué bonito nombre es el de Diana Bueno, se le ocurrió a mi padre y la verdad que lo llevo con mucho gusto A mí me gusta mucho porque yo tengo una hija que se llama Diana Ah, mira, qué casualidad Por eso digo que es un nombre que también elegí yo Sí, sí También elegí yo No es muy común No es común pero es un nombre que suena muy bien, ¿no? Es una diosa griega, ¿verdad? Sí Bueno, pues Diana Rodrigo ha escrito un libro de poemas que se llama Devorador de Almas Sí Que además nos vas a contar cómo surge este Devorador de Almas Pues mira, Devorador de Almas, que tiene una página, bueno, una portada que es así como misteriosa Y de hecho en muchos sitios Ponlo así que nos haga, Pedro, un plano de ese libro, de esa portada Devorador de Almas Ahí vemos una lámpara, ¿verdad? Una lámpara sobre una mesa, una mano Que aparece ahí con el libro, además Sí, y unos ojos Y unos ojos Que son como peces escurridizos Sí, sí Esta portada me la hizo un artista plástico, Manuel García Ruiz Que además es mi primo Y supo captar enseguida todos los antresijos del libro Contaros que, ya te digo, que es como un poco misteriosa esta portada Y está escrito este libro hace más de diez años Estuvo en un cajón escondido más de toda esa década y más años Es de una experiencia vital mía Que yo escribí Y una experiencia de violencia de género que sufrí Y fui escribiendo poemas entre los que estaban los de este libro La verdad es que a ser una experiencia personal Y una experiencia no agradable, obviamente Tenías la necesidad de contarlo, ¿no? Exacto Era una experiencia muy secreta Porque, a ver, este tipo de cosas Pues dan como vergüenza Da pena No sabes cómo gestionarlo Es que es muy complicado De hecho, fue toda una sorpresa Cuando ya publiqué el libro Mucha gente, pues Decían, pues fíjate No parecía que ¿Y por qué has tardado tanto, Diana, en expresar esos sentimientos? Expresados, estaban ahí expresados Sí, pero públicamente no los conocíamos, ¿no? No, públicamente no A ver, son experiencias tan duras y tan difíciles Que necesitas mucho tiempo para sanarlas Y para superarlas Entonces quedó todo en un cajón Y yo me quería como olvidarlo Pero las heridas abiertas no sanan ni se olvidan No cicatrizan Exacto Una vez que ha sido, como tú bien dices, ha cicatrizado Y mi vida es otra Tengo mi nueva pareja Mi nuevo Mi hijo Tengo un hijo de 21 meses Qué importante es eso, ¿verdad? Muy importante Y tengo otra vida Tengo otras ganas Tengo mi autoestima Algo tan Tan sencillo, ¿no? Me tengo a mí misma Qué difícil Y qué fácil es a la vez Tener una buena o mala autoestima, ¿no? Porque eso genera Que tengas presente O no tengas presente Exacto Yo no tenía ni presente Ni tenía futuro Me sentía perdida Atrapada Y lo único que podía hacer Era escribir Y escribía Y es un libro Que curiosamente A gente me ha dicho Está muy cuidado Formalmente Y es que era la única manera Que yo tenía de cuidarme A mí misma Cuidar además de mis poemas Cuidar mi palabra Y ya está Aún así Lo que dejé como un testimonio Para mí Pero Diana Fíjate Yo entiendo Que una vez que has sufrido Ese maltrato de género Cuando hayas plasmado Esos poemas Habrá sido desgarrador ¿No? Sí Y más cuando Vuelves a leerlo Cuando lo lees en su conjunto Te das cuenta Fíjate lo que he escrito Y te das cuenta De lo que realmente Estás viviendo Porque hay veces Que no lo No lo ves Lo justificas Y simplemente Pasas un día Y pasas otro día En la misma situación ¿Qué lacra social Tan enorme Es esta De la violencia De género Que algunos No entendemos Pero que está ahí En la calle ¿No? Ahí estás Y por eso también El motivo ha sido De publicarlo Pasó la pandemia Y fue tan Está siendo tan terrible Y que volvía Me reencontré Con este libro Y dije Ahora Viendo todo ese horror Y viendo Que este horror También sigue presente En nuestras vidas Ojalá Llegue A aquellas mujeres O aquellas personas Que lo necesitan Y pueda ser una herramienta Y les pueda ser útil Porque La mujer Que es la que Fundamentalmente Sufre la violencia De género Aunque también Haya hombres Que la sufran Pero en menor medida Tiene que ser valiente Diana ¿No? A ver Para dar el paso De salir de ahí Tiene que ser valiente Hay gente que me dice ¿Estás siendo valiente? Porque estás sacando esto Digo Más que valentía Yo creo que es necesidad Llega un momento En que Tú te sientes Que estás Tus heridas Han cicatrizado Y creo que Es necesario Poner en tu voz Y darle voz Y darle voz A otras mujeres Por eso Ha sido Sacarlo El libro La verdad ¿Cuántas mujeres Tiene que haber Que callan Callan Y callan Y cierran La puerta De su casa Y no cuentan Lo que pasa dentro ¿Verdad? Miles y millones En el mundo Millones Debido al Al sistema Que tenemos Antes Sobre todo Estaba súper Estandarizado Podemos encontrar Bueno Cuéntame La famosa serie Se ve como Antonio Alcántara Tiene una actitud Completamente Autoritaria Y Si el hombre Era el señor De la casa Y la mujer Tenía que servirle Y estar Sodomizada Cuando él quisiera ¿No? Exacto Pero afortunadamente Los tiempos Esto Lo han ido Desechando ¿No? En gran medida ¿No? Porque todavía Hay casos Sí, sí Hay casos A ver Yo creo que también Las personas Dependiendo De cómo Seamos Tenemos Una actitud O tenemos Otra Cuando a ti Te educan En un sistema Vamos a decir Patriarcal Y machista Tú Aprendes Eso Y ya si tienes Un carácter Autoritario O un carácter Que aplasta A otras personas Pues lo vas a desarrollar Con más ahínco Aún Entonces Que no solamente A mí era La violencia De género Por supuesto Mi persona Pero luego Iba dejando Como digo yo En el libro Otros cadáveres Por ahí Sí, porque además Todo el entorno Sufre esa situación ¿Verdad? Exacto Exacto Al final Es algo que sigue Que sigue A tu alrededor Y Y es muy Muy complicado Muy complicado Diana Devorador de almas Es un título Muy sugerente Que indica muchas cosas ¿No? Pero tú ¿Qué has querido Decir en concreto? Yo quería decir Que en realidad Era un devorador De almas A mí me quitó Mi alma Que duro Se la comió Y hasta que yo He recuperado Alma y autoestima Ha sido un proceso Muy doloroso Muy duro De aprendizaje De recuperación De sanación De crecimiento personal Entonces Y esa situación Duró mucho tiempo Sí, sí Duró mucho tiempo Demasiado Demasiado tiempo El problema es que Cuando te ves inmersa en ello Pasa un día Un mes Un año Otro año Y ha habido gente Que me ha preguntado Pero por qué No entiendo eso ¿Cómo puede ser? Digo Es que es tan sutil La violencia de género Comienza siendo tan sutil Que te ves atrapada Y luego no sabes cómo salir ¿Y cuál es la chispa Que dice Hasta aquí hemos llegado? Pues la chispa Fue Releer este libro Yo lo leí Porque tú Sufrías las consecuencias Y lo plasmabas en poemas Y lo dejabas archivado Exacto Exacto Eso se iba haciendo Y yo lo Yo desde niña he escrito Entonces Todas mis emociones Quizá A lo mejor Mi poesía Es muy de la experiencia Muy vital No No puedo decir Que no haya escrito Algunas cosas Que no haya vivido ¿No? Como decía Pessoa El poeta es un fingidor Pero en mi caso Pues es pura experiencia Y poesía vital Entonces yo tenía Esa necesidad Y poco a poco Cuando lo terminé Y me reencontré Me lo leí Completamente Fue ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál es mi vida? Que esta no es mi vida Y no es lo que quiero Y posteriormente Cuando a mí me dijo Un psiquiatra y un psicólogo Tú lo que estás sufriendo Es violencia de género Fue cuando realmente Entendí Lo que yo estaba viviendo Lo que había vivido Muchos años Qué duro Mucho Qué duro Qué duro Y además uno Entiendo que cuando lea Los poemas De tu libro Te va a conocer Profundamente Y va a entender Lo que tú has sentido A ver Yo por ejemplo Hubo una señora Que estuvo en la presentación Que hicimos en Miguel Turra Porque ahora estamos llevando El libro por distintos sitios Y me dijo Dice Yo he pasado una situación Muy similar Yo tengo mucha rabia Llevo muchos años Que salí de ahí Pero sigo con eso Después de escucharte Creo que voy a tener Herramientas Suficientes Como para intentar Salir de ahí Leerte Creo que va a ser Conocer Y verme en un espejo Donde reflejar mis emociones El libro Devorador de almas Fue presentado En Miguel Turra ¿Vas a hacer más presentaciones? Pues sí Mira La verdad que Está bastante Bastante intenso Voy a tener un otoño Muy intenso También estuve en Torralba De Calatrava El 11 de julio Ahora marcho para el norte Que allí vamos a hacer También una presentación En Pimiango Es en Asturias Sí, sí Cerca de Colombres Es una zona maravillosa Asturias Es maravilloso Y luego en septiembre Tenemos varias lecturas En varias librerías Vamos a presentarlo En Ciudad Real Capital Y vamos a estar también Por Madrid En noviembre O sea que tenemos La Solana Daimiel O sea que yo creo que Aulé queda mucha vida Ese libro ¿No? Y donde además Se puede adquirir ¿No? Porque imagino que Muchas personas Querrán saber Lo que te ha pasado Leyendo este libro Pues a ver Se puede adquirir En tu librería Más cercana Solicitarlo Y te lo Si no lo tienen Te lo llevan Diana Navarro Perdón Diana Rodrigo Devorador de almas Se río Maribel Porque Diana Navarro Es una artista Que conocemos aquí Bastante Es Diana Rodrigo Lógicamente Devorador de almas Poemas Componer eso Pedir eso Ya es suficiente Sí o si no Por las plataformas digitales En muchas de ellas Lo podéis encontrar La verdad Que la distribución Está siendo muy buena Sé incluso De gente De América Latina Que se está acercando Al libro Y me están escribiendo Para ver como lo pueden conseguir Y lo están pidiendo Y está llegando A todos sitios Y entre este interín Y el otro interín Pues resulta que Diana Rodrigo Está con Elizabeth Porrero Y haciendo unos recitales Podemos llamar que Recitales ¿Verdad? Muy bonitos Sí Yo lo llamaría La verdad que con Elizabeth Porrero Mi gran amiga y compañera Y coordinadora Del grupo literario Guadiana Estamos haciendo Pues todo lo que se nos ocurre O sea Programamos Hacemos Y hacemos unos recitales Charlas Es como un coloquio De amigas Que pues igual Que te vas a tomar Un café con una amiga O con un amigo Y te cuentas tus cosas Me pasa esto Pero además lo hacéis Con música y todo Sí, sí, sí Qué bonito, ¿no? Sí, la verdad Que además Vamos metiendo la música A colación de los poemas Entonces queda como Muy bonito Muy entrañable Y lo hemos puesto en escena Estuvimos en el Zagora Malefic Sí, sí, sí Estuvimos en En el Teatro de la Sensación Hemos estado En varios escenarios Muy interesantes ¿Os queda grabar Para ir más televisión? Que lo haremos Sí, sí Por supuesto, por supuesto Aquí estaremos La verdad es que Es una gozada ¿No? Porque las dos Sois dos mujeres Muy sensibles Que además Interpretan Y saben estar En un escenario Y además Le añade ese Poquito de música Con lo cual Pues es un ambiente Tan cercano Tan cercano Que merece la pena Verlo Sí, la verdad Ver que nosotros Es que llevamos Trabajando juntas Ya muchos años Y nos conocemos Muy bien Entonces en el escenario Pues queda muy Muy chulo Y además Nos lo pasamos Muy bien Y Diana ¿Qué hace el grupo literario Guadiana Para tener tanta Y tan buena gente? Pues a ver Creo Yo llevo en el grupo literario Más de 20 años Entre con 20 Más o menos Y tengo 42 O sea que 22 años Porque tú lo dices Si no yo te hubiera hecho 25 Más o menos 25-26 Muy generoso Pues a ver Intentamos Somos Intentamos ser ahí Como un faro Como lo llaman El faro de la mancha Pues intentamos Pues dar cabida A todas las inquietudes Y a todas Las almas Literarias Y sensibles Que quieran acercarse ¿Y en qué consiste Ser coordinadora Del grupo? Pues a ver Es un poco Lo que antes Era la presidencia Que recaía Por ejemplo En Juana Pines Estuvo José Ortega Lara José González Lara Estuvo también Eugenio Arce O sea que ha habido Vicente Cano Muchos nombres Muy importantes En este caso Quisimos Ser Como llama Elisabeth muy gracioso Bicéfalas Y sois las dos Coordinadoras Entonces Llevamos ya Casi cuatro años Y Pues un poco Coordinar todo eso Todas las cosas Que se hacen Tanto el certamen Literario Todo el tema De la revista Un sinfín De actividades Recitales Todo lo que se nos va Ocurriendo Y se le va Ocurriendo A los miembros Del grupo Pues entre todos Hacemos equipo Y tiramos para adelante Pues yo os voy a proponer Ya se lo dije A Elizabeth Pero te lo digo También a ti Como coordinadora Que tengáis Mensualmente Un espacio Dentro de Onda Cero Y de IMAX Televisión Para a partir de septiembre Que comience La nueva programación Que podáis venir Todos los meses A contarnos cosas A leer poemas A presentar Nuevos artistas Nuevos escritores Eso lo ofrezco Con todo el cariño Pues muchísimas gracias La verdad Que lo vamos a valorar Y ojalá Lo podamos poner En funcionamiento Pues ahora A mí lo que me apetece Si te parece a ti Y vamos a pedirle a Maribel Que nos ponga un poquito De música De fondo Pues es que nos leas Varios poemas De ese Devorador de almas ¿No? De acuerdo Espera que Maribel Nos pone primero La musiquita Que los árboles Quedan desnudos En otoño Lo sé Que las musas Preceden a los poemas Tristes Lo sé Que al amado Besamos con dulzura En los labios Lo sé Que un cuento Necesita De unos ojos De infancia Lo sé Que rozan Los relámpagos Los nidos Del tejado Lo sé Que la lluvia Cribilla Pétalos del rosal Lo sé Que este amor Enfermizo Se deshace en olvido Que tus manos Ahogan mi voz En el desdén Que los pulsos Del mar Diluyen en la orilla La inicial De tu nombre Y el mío Queda solo Que una furtiva lágrima Me nace como un ruego Y se seca en la brisa Sin llegar a tu boca Todo lo sé Que he de cerrar la puerta Abriendo bien los ojos Que he de llenar los brazos De vacío y de ausencia Que ha de quedar así Sin hacer más preguntas Porque no hay más respuesta Que el simple desamor Que borraré la sombra De tu cuerpo En mis sábanas Que dejaré a la muerte Quitarme tu memoria No sé Porque solo me queda La esperanza Y la duda Porque toda la vida Sumergida en relojes Arrastró nuestro amor Al abismo del mar Porque toda la rabia Contenida en mis puños Me arrebata la dicha Me golpea por dentro Y somete a cenizas Mi verdad absoluta No puede hacerse nada Contra lo inevitable Me quedo con más ganas De que leas algo más Vale ¿Cómo se llama lo que viene a continuación? Pues os voy a leer Hay un poema Mientras lo busco Que Yo en ese proceso De escapatoria Empecé a viajar Con mis amigas Algo que no era muy bien Recibido en casa Pero decidí viajar Y me fui a Italia Y hicimos un recorrido Y la primera parada Fue Venecia Entonces yo me imaginé En aquella maravillosa Plaza de San Marcos Preciosa plaza Como sería el carnaval Y esto lo escribí en 2009 Y decía lo siguiente Me persigue la sombra Del que habita Un antifaz Me cubre el rostro Y el viento en su delirio Nos sacude Todos Ebrios de júbilo Agitamos las manos Cual títeres quiméricos Representando escenas incompletas La satírica fiesta Nos tortura Tenemos Frente a frente A los rivales De las grietas del suelo Resurgen mis fantasmas Presto Marchaos No tengo tiempo para hablar Llevo ceñidos eslabones De indiferencia A mis tobillos Los espectros Regresan al pasado Y extraños harapientos Me miran a hurtadillas Celebremos Con lluvia de confeti La alegría carnal De la estación Y así Todos volvemos a la fiesta Unos Hurdiendo trampas Otros Tejiendo sueños La verdad es que Tenemos que descubrir A Diana Rodrigo Leyendo este Devorador de almas Que nos ha dejado Nos ha dejado así Un poquito Con ese sabor De querer más De querer más Te deseamos Mucha suerte Te lo mereces Como mujer Te lo mereces Como poeta Te lo mereces Como persona Y que ese Devorador de almas Este es para ti Te lo agradezco muchísimo Lo voy a leer Con mucho cariño Que ese Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Julián Esto para ti Te lo agradezco 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 ¡Gracias!